Acuérdame que no se me olvide lo que me dijiste Cuando me llamaste, acuérdame a no perder de vista Aquellos principios que tú me enseñaste Despiértame cuando esté dormido Y en el centro de tu voluntad quiero operar Acuérdame que en ti soy un gigante Acuérdame que es más fuerte el que está en mí Acuérdame que en ti soy mayoría Acuérdame que todo lo puedo en Cristo que me fortalece En el centro de tu voluntad quiero operar Acuérdame que en ti soy un gigante Acuérdame que no se me olvide lo que me dijiste Cuando me llamaste Acuérdame a no perder de vista aquellos principios que tú me enseñaste Despiértame cuando esté dormido En el centro de tu voluntad quiero operar Acuérdame que en ti soy un gigante Acuérdame que es más fuerte el que está en mí Acuérdame que en ti soy mayoría Acuérdame que todo lo puedo en Cristo que me fortalece En el centro de tu voluntad quiero operar Acuérdame que en ti soy un gigante Acuérdame que en ti soy un gigante Acuérdame que no fue el que está en mí Acuérdame que en ti soy mayoría Acuérdame que en ti soy un gigante Acuérdame que todo lo puedo en Cristo que me fortalece En el centro de tu voluntad quiero operar ¡Gracias!